No le pedía para mí fue duda, será que en mí no hay duda, y yo no supe hacerlo así. Estaba buscando por la calle y tanto, esto no está maravilloso. Estaba buscando por la calle y tanto, con un poco tu marco. No es que yo sin ti, tú sin ti, que me quiero hacer feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin ti, que me quiero hacer feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Y sin ti no voy a tomar eso que igual es inteligente Que estoy viendo esta soledad Y aunque no me pueda tener pronto esta relación Yo sigo existiendo a pedir perdón Lo único que importa es mi corazón Estaba buscando una calle de la noche Que soy una maravillosa Estaba buscando una calle de la noche Que soy una maravillosa Si es que yo sin ti, sin ti, dime que puede ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Si es que yo sin ti, sin ti, dime que puede ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Yo tengo una actividad de amor Yo tengo otro que al calor No sé qué te parece mejor, pero no estoy en mi corazón, y con eso quiero creerlo. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta.